Durante la temporada de canículas se incrementan los riesgos de incendios forestales, por lo que la Comisión Nacional Forestal en Tamaulipas se mantiene en alerta para actuar en caso de que se registre alguna emergencia, señaló el gerente de la dependencia, Abelardo Saldívar. El titular de la CONAFOR recalcó que debido a la falta de lluvias durante las últimas semanas, tanto matorrales como arbustos se encuentran secos, por lo que fácilmente pueden incendiarse. Indicó que al inicio del presente año se presentaron algunas lluvias en la entidad que ayudaron a que no se presentaran incendios en zonas forestales, pero la situación ha cambiado y ahora se tienen condiciones de combustible que favorecen el desarrollo de los incendios. Abelardo Saldívar reveló que hasta el momento se tiene un registro de seis incendios en la presente temporada, los cuales han consumido 56 hectáreas de zonas forestales. La última emergencia, dijo, se atendió el pasado viernes en el municipio de Jaumave, donde el fuego acabó con 18 hectáreas de matorral. El titular de la CONAFOR en Tamaulipas subrayó que la dependencia se encuentra preparada con personal y equipo suficiente para atender cualquier incendio que se registre en la entidad. Con imágenes de José Quiñones para Noticias Canal 4, José Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!